hola muy buenos a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es red dead redemption 2 y hoy vamos estamos aquí en valentine antes de de continuar con las misiones principales estamos aquí porque hay algo raro aquí en en una vez una interrogación en la consulta del médico de aquí por lo visto hay algo raro así que vamos a investigar porque una de las chicas en el campamento nos contó eso que le apareció ver algo raro algún movimiento raro aquí en esta zona así que vamos a vamos a echar un vistazo a ver de qué se trata me había un tipo he encontrado un negocio secreto ahora puedes desvalijar el negocio secundario del local o sea podemos liarla ahora un poco ahí también veis entrando en él en el este no sé si aquí podemos asomar si podemos mirar mira 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 a ver qué hay ahí un trapicho capicheas total vale sacada podemos entrar aquí si quisiéramos y podemos robar el el negocio oculto que tiene aquí el doctor que tampoco bueno tampoco estaría mal lo que pasa que la podemos liar un poco parda aquí no sé si no sé si hacerlo ahora va a hacerlo después porque es porque es aquí en el local este de encima justo al lado del ser y sabes supongo que si lo robo puede puedo puedo hacer que me que me muestre el negocio oculto que tiene pero bueno de momento ahora no lo voy a robar porque si no la vamos a liar un poco parda vamos a ir de primero a hacer la misión que tenemos de de john marton qué a que van a ahorcar a una mujer no me deja mirar con los prismáticos no la puedo salvar pero Me cago en la leche No dejan No dejan disparar Que cabrones La madre que los echó Yo que quería haberla salvado A ver si puedo Bajarla de ahí o algo Vale, aquí está el tipo ese ¿Qué le dice? Bueno, bueno, bueno La hemos leado La hemos leado Hullamos, huyamos Corre, corre, corre Corre, 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 corre 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 No dejan Corre Correga Corre 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 vamos a ir a pagar la recompensa ahí mismo y listos yo creo que nos han saltado no sé si nos han saltado por habernos acercado ahí es posible que sí por ir a bajar a la mujer de ahí puede ser si no, no encuentro explicación si nosotros no tenemos búsqueda en ningún momento bueno, lo que hemos liado ahí en poco rato en un momento venga, tomamos esto y tiramos millas encima 15 dólares así por la jeta vamos tornado que lo tenemos ya chupado vamos a ver solamente por enredar la que hemos liado bueno, pagamos aquí esto la recompensa además que creo que hemos recibido ya la carta de la mujer esta que colisionaba los huesos de dinosaurios me ha parecido que hay una notificación así que vamos a ver si podemos aquí pagar tienes correo, ¿veis? sin abrir venga, vamos a dejar aquí a atornado y vamos a ver qué tenemos en correos me cago en la leche la que hemos liado ahí en poco rato vale, aquí está a ver hola, buen hombre ahora vamos a pagar primero la recompensa en New Hanover venga pagamos vale, y ahora a ver qué hemos recibido recibir correspondencia trozo de cuarzo ha llegado hoy ah vale, pues lo recogemos tenemos un trozo de cuarzo perfecto muy bien vale, por lo visto el trozo trozo de cuarzo creo que sirve para para luego la hora de creación de algún talismán alguna movida así que bueno viene bien tenerlo vale pillo en Lancaster vale, pues vamos a ir ahora sí vámonos a ver a a nuestro amiguete John madre mía la que sale aquí en poco rato si es que somos pero bueno a ver si no si no investigamos pues no no vemos qué es lo que pasa ¿no? así que ya sabemos lo que pasa mucho cuidado cuando vayamos claro yo no pensaba que iba a pasar eso que ha sido yo creo que ha sido eso al acercarnos a la mujer a la pobre mujer y querer bajarla de ahí pues claro había un policía uno de los verdugos y ya nos ha puesto ahí recompensa que estamos haciendo algo mal tranqui tornado tranqui pronto sacaré a copito pero de momento como estoy creando vínculo y a lo mejor ahora me conviene mejor tener aquí a tornado nuestro caballo de guerra para hacer las misiones principales y demás hasta que vayamos dejándole pues con más vínculo por lo menos aquí aquí nos atracaron una vez en esta zona le he cambiado la indumentaria también a a Arthurs para que tuviera un poquito de variedad cuando pues hasta también nos viene bien cuando nos buscan cambiar un poco el aspecto de vez en cuando no viene mal así que venga vamos a ver si puede ser va muy bien porque si recordáis la última que hicimos para nuestro amigo John fue robar el carro de petróleo de esta gente que por cierto nos salió bastante bien y y lo llevamos a un sitio para luego ahí preparar el el asalto ¿no? al tren que vamos a hacer así que a ver qué tal nos sale ahora la cosa porque ahora nos tocaría ir a robar el tren claro que vamos a poner el el carro este con cargamento de petróleo en medio de las vías para parar al tren así que venga vamos a ver qué tal nos sale este asalto al tren del dinero volvemos aquí al campamento y hablamos con este amigo ¿qué ha dicho ese hombre? este loco el Lenny el amigo Lenny que menuda cogerza nos pegamos con él ¿eh? está Pearson ahí claro están todos desayunando ¿no? vamos a ver nosotros hemos llegado un poco tarde a ver nos vamos vamos a tomar un plato de gacha están todos aquí con el desayuno yo he venido tarde a ver si queda algo por desgracia se refiere a Mika cuando hicimos la misión anterior del tema de la diligencia y tal a ver podemos cogemos un poquito de guiso y eso que parece que están en fila ahí esperando algo venga como hemos destrozado ¿dónde está este hombre? está por allí vamos a ver cómo continúa la historia Ángel y Charles vamos que no son muy habladores el char es la leche se expresa igual que un libro abierto bueno vamos a ver dónde está este hombre aquí tengo algo en el campamento no sé qué es veis hay un puntito no sé qué será a ver ostras ah mira unos cuchillos ahí o algo a ver cigarrillos bueno los cojo y ah leche ya sé lo que es eso son cuchillos envenenados que no a ver si lo puedo coger cuchillos envenenados hicimos algo por alguien no me acuerdo muy bien que le di unas plantas con venda actualizado cuchillo envenenado le di unas plantas que me pidió no sé si fue Charles y y me dijo si me consigues estas plantas y tal que era como un tipo recao te conseguiré hacer el tema de los cuchillos envenenados te siento como se hace o te lo hago y tal pues fijaos que detalle que nos lo ha dejado ahí hecho genial y ahora tenemos bueno ahora puedo sacarlo supongo no ahora tengo cuchillo arrojadizos envenenado genial vale venga vamos a hablar con este hombre que poco a poco vamos consiguiendo cositas John que pasa que pasa que que tengo en ir a yo si ahorita intenta de extra me te voy a de yo de chines dice escojona el tío este arzudur vale Tenemos que ir Me parece que al punto ese A ver ahí A ver si te voy a hablar contigo A ver ahí Necesita hablar conmigo Pero Bueno Bueno Cuídate Vale Tenemos esta misión ahora A ver Vamos a estar mitazos Tenemos la de Abigail Vale Pues vamos a hacer Por lo visto Nos Sí porque la otra del carro Del carro no aparece O sea que vamos a hacer la de Abigail Supongo que será Más o menos un poco lineal Esta parte Venga vamos a ver A Abigail Hija mía ¿Qué pasa? Por la mañana Nos vamos con el chico Vale se va a dormir ahora Venga vale Vale a su A dormir Que Jack es el El chico El hijo de De John Vamos a ver Vamos a ver Donde está Jack Por la mañana A ver A ver No puedo cogerme Tomarme un cafetito Por la mañana Parece que no Nada Provocar Saludar Aquí toda la gente Aquí Venga vale Pues nada Bueno bueno Si es que esto Se forma unas colas Vale pasamos Vamos a hablar con el chico Yo pensaba Tomarme un cafetito Por la mañana A ver Jack ¿Qué te pasa muchacho? ¿Qué andas Enredando ahí? ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Claro! ¡Claro! Es hora de que te empezaste a hacer tu caja Ok Bien Bien Vamos a ir a comprar tu pola Ahora, tú tienes un polo de pesca, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí El señor José me hizo un Bien Vamos a comprarlo ahí Vamos a comprarle unos pesca Sí Venga A por el Vete a por la caña, muchacho Vamos, chiquitín Arriba Guardamos la caña Y cogemos al pequeñajo ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Ah, estoy hablando solo ¿Has estado un poco de semanas en ese nero? Me gusta el nero Sí, pero no así ¿Cuándo estamos volando al otro campo? El otro cerca de la Blackwater Sí Bueno, no estamos Este es nuestro lugar Por ahora, por lo tanto ¿Por qué? Llegué un libro de historia Nos dejamos tan rápido Vale, tenemos una tarea para el chico también Recuperarle su libro Pero eso es en Blackwater Vale Aquí ya Hemos llegado Vamos a pescar entonces con Jack Muy bien, chiquitín Venga Abajo Toma la cañita Vámonos Claro que sí, muchacho Vale, no me deja hablar con él Así que venga Nos vamos aquí Y aquí ya empezaremos A ver Objeto Ah, vale Está aquí abajo Vale Donde están los cuchillos Y demás Y... Caña Toma, toma Toma Muy bien Para el vial Ah, para el vial de cebos Ah, queso Vale Tenemos queso Toma, le hemos puesto queso ahí Muy bien Perfecto Bueno, vamos a pescar Y... Lasca Muy bien Vale Cuando pique Pulsa alrededor A ver si pica alguno Vale, ha pica, ha picao A ver, a ver Recoge, 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 recoge Vale, hay que dejarle que... Ahí, a lo tuyo Que se canse Que se canse Uy, que chiquitino ¿No vale o qué? Le soltamos al pobre Vale Puse para equipar el cebo De queso rápidamente Y mantén... Vale Ponemos el cebo otra vez Mira el nene También Recoge Vale Va, vale Va a coger flores El niño Saca ensayas de pescar Venga Venga A por flores A ver si pican Se nota que la cuerda está ahí temblorosa Ahora La ha picado Muy bien, muy bien Vale, vale Uh Ha picado Ha picado Ha picado Vale Claro, tuyo Recazamos Vale Esto es pillarle El truquillo Bueno Qué mierda de pesa Otra vez Vale Vaya caca de pez Le suelto también A ver si pescamos uno mejor Vale Vamos a poner el cebo otra vez De queso Pez Solo es para quedarse dormido Está el niño aburrido Venga Hoy no quieren pescar Picar los peces Ahora No la he enganchado Mierda 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 Ahora Ahora Ya la ve Ya la ve Parece que este puede ser mejor ¿O qué? Porque vamos Menuda caquita de pez Bueno Esto Esto ¿Qué es? Bueno 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 Qué ruina de peces Otro peces Otro peces Otro peces Otro peces A la mierda Vaya Nuevo pescana Hemos pescado caca Para mamá Agen Milton Mierda 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 El hombre, en su descripción, robó un tren pertenecer a Leviticus Cornwall, cerca de Granite Paso. Oh, me gusta eso un poco... viejo que hoy en día. Obviamente no. Escucha. Este es mi oficina, señor Morgan. Traga a Van Der Linn, y tienes mi palabra que no vas a caer. Oh, no voy a caer, agente. Milton. Vete, no he hecho nada de mal. Aparte de no jugar los juegos con tus reglas. Llegué mi la filosofía, Lesslie. Ya lo he escuchado, de Mac Callender. Mac Callender? Él estaba bastante golpeado cuando llegué a él. Así que en realidad, era... más de un matrimonio. Lento, pero matrimonio. ¿Qué? ¿Te gustan ser un matrimonio rico? ¿Te gustan? Me gustan la sociedad, las malas y todo. Estas personas veneran la salvación y te vas a morir. La salvación. Todos de ellos. Todos nos van a morir, agente. Algunos de nosotros más más que otros. Buenas noches, señor Morgan. Bye. Adiós de la cocción, chico. A la que aún no puedes. ¿Quién están? No quiero preocuparnos. No quiero nada. Vamos. Lleguemos tus cosas y llegamos a casa. Han hablado de Mac, que era otro de sus compañeros que, por lo visto, en la huida de Blackwater, pues perdieron... los perdieron junto con otro. Junto a Sin, que por lo menos a Sin le hemos podido rescatar. Dicen niña que no le apetece estar ahí. A ver, normal. Han venido esos tipos. Le ha jodido el... la diversión. Venga, vámonos. Al campamento. No. 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 Hay que esperar mucho tiempo, dice el niño. Ahí está Bill. Bueno, la verdad es que hemos pescado una caca de peces Mejor echarlas otra vez al río Porque eran súper pequeños Los pobres títicos Vale, ya hemos llegado Aquí está la madre, Abigail Havimos un buen momento ¿Qué está pasando? Nada, solo conocí algunos gente Mejor hablar con la tucha Bien Hey, ha hecho muy bien, chico Gracias Tenemos un problema ¿Qué? Justo conocí algunos chicos en el río Un chico llamado Milton Y no recuerdo el chico del chico Ross Milton y Ross Y, y... Ellos son empleados de la agencia de la detección de Pinkerton Y saben sobre el tren y saben que estamos aquí ¿Tienes seguido aquí? No, ellos saben que estamos cerca de aquí Y ellos quieren ti, Dutch Ellos me ofrecen mi libertad en intercambio ¿Por qué no lo tomaste? Muy divertido Bueno, ¿qué hacemos ahora? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Y ahora Estamos intentando enfocarte No sé yo si le cuadra mucho a Arthur Vale, misión completada Pesca, doctor de hombres Vale, deberíamos hacerla Aquí sale otra Bueno, vamos a ir haciendo la misióncilla que haya por aquí A ver qué dice este hombre Charles Con Charles siempre ir a cazar Sí, sí, sí Claro, de visión no hemos cazado nunca Así vemos cómo se hace Vamos ahora a cazar bisontes Con el amigo Charles Que es poco hablador ¿Sabes? 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 ¿Esto fue antes de mi tiempo, por supuesto? Pero mi madre me contaba historias de cómo la familia se movía con los bisones Ellos vivían casi como una Cuando los bisones vinieron, mi gente vinieron Ellos eran el centro de toda la vida No pudimos vivir sin ellos Ellos nos ayudaban con todo Claro, siguiendo a los bisontes pues Ellos van donde hay agua Saben donde hay agua Y bueno, con todos los recursos que da un bisonte Vale, a ver, a ver Entonces, ¿qué necesitamos para cargarnos un bisonte? Un arma potente Lancaster La verdad es que no lo sé muy bien ¿Qué tipo de arma puedo? Arma larga Fusil Un fusil Este parece que tiene buena pinta A ver ¿Cuál me cargo? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, el fusil es bueno De un tiraco Muy bien hecho Claro, con este pedazo de arma Pedazo bicharraco Le quitamos los cuernos también Oh, madre mía Cuerno de bisonte Vamos, de todo un poco Perfecto Muy bien, muy bien A ver, vamos a ver ¿Qué pasa ahí con las aves carroñeras? Vamos a darle al caballo ¿Tengo zanahorias por aquí? Sí, venga Eso, que bueno Un pedazo de piel lleva encima El pobre Se han cargado bisontes por matarlos Vale, vamos a seguir a Charles Que él parece que sabe Por ahí se ven más bisontes ¿Cazadores o a saber? Lo han matado por diversión Otro por aquí tirado Sí Un campamento abandonado Ah, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Hay cosas por aquí Para coger Licor No puedo porque está Lo tengo petado ¿Y esto qué es? Examinamos hoguera Vale, ya lo hemos visto ¿Y esto qué es? A ver si lo puedo pillar A ver, la lata Pírala Por lo bien no la puedo coger Vale, no puedo coger la lata Algo más Nada Creo que era una lata de salmón Pero como vamos de todo Venga, vamos a continuar Vale, esto parece que es obra De los que han matado Al bisonte A los bisontes Han creado ahí Un pequeño campamento Y han estado cazando Mientras tanto Vamos a echar un vistazo A ver si son de los cazadores Claro Mata por necesidad Si hay que cazar Para comer O lo que sea Pero no por diversión Oh Espera, espera, hombre A ver qué pasa aquí Compuente actualizado Uruguayo No sé qué Oh Hemos fallado Me ha visto una metida ¿Qué ha pasado? Has fallado Has abandonado Vale, hombre Si es que está cogiendo Un uruguayo Bueno En fin A veces nos nos deja Hacer lo que queramos Claro Me emociona Con el uruguayo Venga 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 A ver si puede ser Que no se choque Nada con nosotros Que luego Queremos cogerlo Si, tienen otra ahí Agueta 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 ¿Por qué te cifras? Sí, lo hicimos Hacemos a los bison Te cifras también Si no lo hiciste ¿Qué negocio es con vosotros? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es ese negocio de mí! ¡Buen Dios! ¡Eres locado! Entonces vamos ¿Puedo ir a la iglesia? Vale, tenemos que investigar el campamento Ya que Lo ha dejado libre Vamos a sacar a este hombre O sea que lo han obligado para que Para que parezca Que han sido los indios, que mala leche tiene Revolver de Granger Este creo que tenemos un revólver así Sí, por Canterman Sí, tenemos un Canterman que es nuestro Pues nada, vamos a saquear aquí A Atocristo Cogemos manzana Bourbon Perfecto Más cositas, hay por aquí Vale, este cofrecillo Saqueamos la caja fuerte ¿Qué tenemos ahí? Guía de cuchillo arrojadizo Ah, envenenado Pues ya nos lo han enseñado Ya lo hemos aprendido Has aprendido Vale, nos lo había hecho este buen hombre Pero ya lo hemos aprendido Mejor Vale, algo más por ahí Sí, aquí hay otra cajita Saqueamos la lata A ver qué tiene Un reanimador para el caballo Vale, tenemos Tenemos todas Entonces no No, no lo podemos llevar Algo más por aquí Sí, por aquí hay cosas ¿Esto qué es? Cogemos pan Vale, y tabaco de mascar También tenemos Bastante Como una Y así ya me llevo esta Perfecto Vale, pues Creo que ya está todo visto Esto no se puede abrir Pues nada Oye Caballo ¿Dónde está ¿Dónde está El pedazo De bisonte? Hemos perdido la piel Del bisonte Bueno Vamos a volver a Al campamento Sí, sí, sí No está Digo, a lo mejor aparece Aquí en el mapa El cachopiel Pues no Pues nada Volvemos al campamento Y listos Aunque podemos cazar Otro bisonte Si es que lo vemos Pero la verdad es que Es una lástima Que había por aquí Bisontes Ya no sé Dónde están En fin Pues nada Vamos a dejar aquí El capitulillo Y En el siguiente Ya sí que haremos Lo del Lo del tema De Del asalto al tren Porque entre Unas cosas y otras Entre bisontes Y no bisontes Dejad Y dejadla que se lía Así que Así que nada chicos Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Me voy al campamento Y en el siguiente Ya pues Haremos la misión De 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 John Así que lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias Por todo Me parece que es el tipo Del tiro al blanco Mírale A ver amiguete Este 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 a mi ya me suena Si, 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 si Me acuerdo yo de ti Me acuerdo yo de ti De Espera un momento Que vamos a hacer una cosa Con el tema del detalle A ver Que tengo aquí Posimones de estos buenos Voy a tomar uno de estos Voy a abrir su ron Me voy a tomar una de estas también Para ir a tope Y ahora si hablamos A ver Si, 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 si Vale Acepto Ah, vale Ah, no me deja No me deja Hacer ahí El El Rollete Maldito Si, si, si Subimos la apuesta Venga, si Vale Ahora con que ¿Dónde están? Ah, vale Vale Hasta que Difécil Uh, bien, bien, bien Esta vez le hemos dado Pal pelo Aquí es ¿Verdad? Nos ganó el tipo y esta vez hemos ganado nosotros, así que muy bien. Pues ahora sí que sí, hemos ganado el tema del tiroteo. La verdad es que al principio digo, no sé si habremos conseguido dar a todos los pajaricos, pero por lo visto sí. Así que, pues nada chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta la próxima campeones.